Apasionada por la noche iluminada De alcohol y de substancias que sintetizadas La ponen mal, le hacen sentir y en perro está tan mal Que no la puedes ya ni rescatar Y se nos va, ella quiere volar, ella quiere volar Apasionada por la noche iluminada De alcohol y de substancias que sintetizadas La ponen mal, le hacen sentir y en perro está tan mal Ella se vuelve loca, los negros se mueven en la boca Se piensa que la es indivina, sabe que todo el mundo la toca Pero le gusta como se mueve y le pide Quiere un poquito de tu No se da cuenta de cómo va La droga la puso a flotar Pero le gusta como se mueve y le pide Quiere un poquito de tu No se da cuenta de cómo va La droga la puso a flotar No se da cuenta de cómo va La droga la puso a flotar No se da cuenta de cómo va La droga la puso a flotar